Hola a todos chavales, bienvenidos a un vídeo de Clash Royale, bienvenidos, estamos por aquí, todavía tenemos aquí las cosas estas que más de 7 días, que si se nota chaval, los 300 de oro, veis que tengo 63.000, pues ¿cuánto tenía? 30 y pico, 40, es que 300 de oro a cada partida, si te vicias, pues se nota un montón, madre, me han dado 11 de estas, a ver si aquí están, pues mira, la vamos a mejorar, porque no, tú, que no me había dado cuenta que la tenía, incluso decía otra, ah, claro, es que os tenía que comentar y es que sin querer he abierto el cofre de elección, pero bueno, tampoco me ha tocado gran cosa, me han tocado las cosas estas que he elegido, que a ver, estaba claro que me iban a tocar porque tenía muy pocas especiales y lo otro, pues, es épica, es una basurilla, me ha tocado esto u esto, y como esta ya la tengo para el 3, que, es más, la voy a subir por el tema de la experiencia y tenerla al 3, y luego me ha tocado el cementerio, que es el que he elegido, porque como tenía 0 de 4, digo, pues ya cuando, para tenerlo antes al 3, ¿sabes? Y eso, y como también me eché el cofre de coronas, me tocó un mago de hielo en el cofre de coronas, porque el cofre de coronas es que ahora, es más, lo vamos a hacer en este vídeo, 160 cartas, 16 especiales y una épica asegurada, antes la épica no venía asegurada, y se nota mucho, ¿eh? 160 comunes, además también son un montón, vamos a dar unas partillas aquí y luego el gran desafío lo terminamos con un mago de golem, porque ya que voy 2 a 2, que tampoco es gran cosa, lo empecé hace una semana, creo, y ahí lo tengo, pues eso, y el cofre del clan tampoco nos ha tocado nada, porque como siempre, es como un cofre de coronas, de ahora de estos más buenos, pues lo mismo, pero si es una legendaria, vale, no voy a tirar esto, creo que voy a tirar mejor el tronco y así puedo rotar al caballero, que si no, no podía, y no quería tirar el mortero, creo que voy a tirarlo, sí, ahora, vale, está muy bien porque el rompemuros molesta mucho y el mortero le dará una vez, vale, le da la torre creo, lo cual está muy bien, tiramos algunas flechas porque así matamos también al, madre mía, perfecto, y ahora le podría pegar a torre, empujamos esto hacia atrás, lo congelamos y tal, para que le dé un poco más de tiempo y pegue 2, oh my god, perfecto, pues tengo la torre de 1800 y ya, madre mía, está muy bien, vamos a ver si el caballero lo tiene al 13, el gigante al 9, bueno, tampoco es tanto, es bastante desnivel, pero bueno, vamos a ir con otro mortero porque ahora sí que sí, no tiene gigante y me gustaría ver con qué defiende, si tira eso ahí atrás es porque ya tiene 10, no creo, no, vale, deja que me impacte, encima el rompemuros le pega un golpe y, oh, le ha pegado al caballero, habéis visto que el caballero ha muerto tan rápido porque, ah, ese espíritu, buenísimo, el caballero, el rompemuros le ha quitado, bueno, el bombardero le ha quitado un montón de vida, tío, y si hubiera añadido las flechas antes, a lo mejor la mosquetera ahora se moriría porque le hubiera podido dar el caballero un golpe, pero bueno, que tampoco pasa nada porque la mosquetera no ha impactado, pero imagínate que se queda ese hélito de vida y tira un gigante delante, ya tengo que gastar el tronco o duendes y de la otra manera no, creo que vamos a defender porque tenemos la torre a tres hechizos, así que no estaría mal ponernos a defender ya que tampoco tiene el señor muy mal caballero por su parte, sí que disfrutaba la verdad, esto por aquí, vale, perfecto, esa mosquetera que le ha dado el bolazo del mortero y buen bolazo que ha disparado ahora, simplemente vamos a recibir un golpe, colocamos ya otro mortero, uy, lo tira detrás de todo, recordad, eh, cohete, tronco, flechas, ganamos, y tendríamos una corona, luego haríamos otra y luego intentaríamos hacer otra en el gran desafío y así tendríamos el cofre de coronas, vale, podría incluso tirar un rocket defensivo porque no se lo espera, yo creo ahí que le peguen ahora todo, perfecto, oh, no le pegue al caballero, bueno, no pasa nada, voy a tirar esto por aquí y esto por aquí, así, no más que las mosqueteras al nueve, a ver, este tío se está motivando, se piensa que me va a llegar, o sea, amigo mío, ¿veis esas arqueras de ahí que están defendidas por el caballero? Uh, eso no me lo esperaba, han hecho más daño, vale, simplemente defendido yo creo eso, y ahora que queda poco tiempo, pues vamos con esto, vamos a ver si cuela el espíritu, que no estaría mal porque así rotamos el... ha colado, uy, así rotamos el tronco, pero bueno, si no, se piensa que parando el espíritu le dará tiempo a atacar por la izquierda, último, imaginais que ahora no me está el tronco, habéis visto que ha tardado un poco, entre el rompemuros y el megasbirro, y el gigante, que son tres tropas que hacen así, y las tres al mismo tiempo te quitan mil de vida a lo mejor, me llega a tardar más el tronco y me la hace, pero bueno, uh, vamos a tardar por aquí, uh, ¿esto qué es? Un poco de tropas, uh, han puesto esto que lo han cambiado un poco, pero bueno, yo creo que más o menos se queda igual, todo el mundo pidiendo montapuercos, esto por aquí, y barros delte, madre mía, este vive en el año pasado, todavía, esto por aquí vamos a hacerle otra, ¿por qué no? Y a ver si... así nos quedaremos a una de las 4.200, que tampoco pasa nada, ¿sabes? A 4.300 se cambian, a 4.200 no pasa nada, pero, pero bueno, cambia el número ya, del uno al dos. Vamos con esto, vamos a ir un poco agresivos, nos ha tocado ahora un nivel 12, menos mal que he matado al espíritu, aunque no... aunque no le haya pegado al... al esto, ¿cómo se dice? Al montapuercos, porque imagínate que tiene zap, me tiene zap y con el espíritu me mata a los duendes, y me revienta, y también hay que decir que si tiene el zap al 13, pues bueno, el espíritu no le hace falta, pero bueno, el monta ha llegado, vamos a ir con esto, yo creo ahora, puede haber tirado espíritu y mortero, pero tenía al caballero muy adelantado, creo que eso... uh, vale, ha gasto ahí bastante elixir, y supongo que vendrá con montapuerco, así que... vale, buen espíritu, voy a tirar el monta a la izquierda, no dispares otra vez, caballero, no, montapu... caballero mortero, quiere decir, madre mía, como me ha entretenido al... al mortero, increíble, vale, esa no la falles, perfecto, con esto defendemos, la mosquetera la defendemos con un... espíritu, perfecto, ahí está, que salte, y no ha pegado, lo cual está muy bien, vamos con esto, dividimos las arqueras, y una la tenemos para defender con los duendes, perfecto, y el monta, el mortero que creo que se desvía, vale, no, genial, el monta que solo pega una, si no he visto mal, la segunda estuvo a punto a punto, o a lo mejor es la tercera, yo que sé, pero el mortero que consigue impactar bastantes veces, en verdad me daría igual perderla, porque como estamos al principio de temporada, yo con simplemente hacer la corona para que me comente para el cofre, no saltes, así, más fuerte tengo, me valdría con solo hacer la corona, ¿sabes? Pero bueno, ahora no tiene monta, yo creo, está a punto de entrar al doble elixir, vamos a tirar el caballo detrás de todo, puede haber esperado un poco más, es verdad, wey, sí que tiene, monta tú, a ver si le pillamos espíritu o no, vale, da igual, perdemos uno del elixir, pero evitamos que el monta pegue más, pues no perdemos nada del elixir, porque el tío se va a jugar ahí con una bola de fuego, vale, nos viene con eso, el cual se desvía, aquí voy a tirar esto, madre mía esas flechas, flipas, vale, perfecto, el caballero que va a morir, eh, tarjeta, torre, genial, esto por aquí, ¿a dónde vas, amigo? Y esto que debería ser torre para nosotros, no sé que tire bola de fuego, que creo que es lo que va a hacer, tenemos ahí el doble mortero, esto por aquí, perfecto, y tenemos la torre A, flechas, tronco, cohete, vamos a tirarlo, uy, madre mía, le ha cagado, esto para tanquear me ha pillado a los duendes, pero podríamos hacer que no pegara, ojo, oh, madre mía, que defensa, vale, no sé si la tengo a esto y a esto, creo que sí, pero a ti no voy a tirar las flechas, por si acaso, vale, sí, le hacen 130, ganamos, ya está, no tiene bola de fuego, el monta no llega, y al final una partida que parecía perder o empatar, que empatar o perder, me daba igual, yo creo que era la corona, ¿sabes? Va y resulta ahí la ganamos, 31 copas, y vamos a poner por aquí este mazo, por ejemplo, y bueno, simplemente vamos a completar, si pierdo, pierdo, y si gano, si pierdo, que sea con una corona, please, y si gano, pues mira, mejor, si gano claramente la corona la voy a recibir, ¿sabes? Porque mínimo tengo que hacer una para ganar, a ver, me voy con esto porque tengo una defensa bastante buena con esto y con esto, ya que me ha tocado un buen empiece, pero bueno, da igual, no le voy a tirar zap porque, uh, ha llegado igual, no me da igual, ahora sí que lo voy a tirar, una pena que esté tanqueando el bárbaro, uff, que defensa mamá, y los dones de lanza me han matado al, no empezamos muy bien, eh, me han matado al, al este, al megasbirro, pero bueno, no pasa nada, esto por aquí, más que nada para rotar otro, porque si no tenía que tirar mago eléctrico o cualquier cosa, y como que no me apetecía, ¿sabes? Vale, esto por aquí como, ay, no puede ser, el tío habrá dicho, el tío habrá dicho, el tío habrá dicho, ¿cómo, cómo lo ha tirado mal el mago eléctrico? Y encima me ha reventado el recolector, y lo voy a soltar una hora antes ya el mago eléctrico, vale, vamos a ir con esto, si nos ataca a la izquierda no la voy a defender, si nos ataca a la derecha, supongo que con esto, con el megasbirro, y la mosquetera la mataré, yo creo que con el cañón con ruedas, me bastará para matarla, incluso, voy a defender esto con, con tal y con tal, ah, no me lo creo, tío, la verdad es que ese zap, ese zap es muy bueno, madre mía, venga, ahí está, que explote el golem, por favor, no ha matado a ningún esbirro, tío, mago eléctrico demasiado tarde, vale, pues creo que vamos a perder y no vamos a conseguir hacer ninguna corona, incluso me viene por aquí un, vale, bueno, yo creo que como está todo tocado, entre el mago eléctrico y tal, mucho daño no debería recibir, bueno, vale, pues vamos a, vamos, parece que vamos a perderla, pero yo quiero el cofre de coronas, porque es que son un montón de cartas, ¿ves? Quiero hacerlo, a ver, por favor, compañeros, ¿me podrías dejar hacerla? Porque, a ver, yo la tengo en mil cien, el que tiene, ariete y tal, y supongo que me la hará, vale, trío de mosqueteras, es que lleva un mago también de hace tres mil años, no me jodas, vale, pues nada, el cañón con ruedas que parece que nos trollea o no, oh, pues parece que no, vale, perfecto, esto por aquí y esto por aquí, a ver si no se muere, avanza, 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 un zap por aquí, no se va a quedar fuera del rango, qué pena, vale, pero la torre nos la llevamos, casi seguro además, nos la llevamos, perfecto, vamos a ir con esto por aquí, cuidado con el trío de mosqueteras en medio, la principal no me la va a hacer, parece que no está tirando ninguna tropa, voy a tirar los duendes ya por ahí, por si acaso, perfecto, esos duendes, ahí está ese, uy, qué buen veneno, no pillando a los duendes, pero bueno, pillamos al, al, a la borde, no la pillamos tampoco, tío, vale, cuidado con su, es que no sé si me la va a tirar o no, tío, voy a tener preparado esto, perfecto, el mago eléctrico para resetear más que nada y, vale, genial, ojo el cañón con ruedas, eh, no, lo va a desviar, lo va a desviar y va a cambiar el tablet, uy, qué mala suerte, tío, la torre en 700, vale, vamos a hacer, va a ser tirar un golem defensivo, ojo que se puede ganar, eh, no me lo creo, esto por aquí, esto por aquí, perfecto, el, el ese que va a trajetear a los, no me lo creo, un mala suerte, y, vale, preparando el mago eléctrico, que es lo que se resetea, ahí está, ok, perfecto, también los duendes, tengo la torre de nada, ay, no puede ser, los duendes no me van a defender, espero que no la haga, vamos, megasbirro, no puede ser que pierda, tío, el megas, creo que ha fallado el zap, aunque bueno, con el zap, no hacía 79, el megas, ¿verdad no ha pegado? porque yo creo que si pegaba la cía, tío, bueno, no nos hemos hecho una corona, hay una partida súper épica, tío, y mira, un cofre más que tenemos, ¿qué quiero decir? mira, pues 23 de estas, que no están nada mal, una pena haber perdido, tío, madre mía, la remontada, la remontada que le he pegado a ese señor, y casi le ganamos, pero bueno, vamos a abrir este cofre, yo os digo que está bastante chetado, 6 cartitas, 1200 de oro, además, tengo una ahí booster, vamos, esto por aquí, faltan las especiales y la épica, habéis visto que nos han dado un montón de comunes, 37, 44 y 60, imagínate, y luego de estas especiales, que también están muy bien, que las infiernos, tío, creo que es la especial, ¿qué más? Casi al 9, aunque bueno, esta ya la tengo, esta casi, esta ya la tengo, pero bueno, que no hay infierno al 9, flipas lo que debe reventar, ¿no? Como lo he hecho, solo que debe tener más vida. Pero bueno, no se ha pegado nada para ganar esa partida, tío, a lo mejor era mejor tirar un zap defensivo a la pandilla, pero no lo he pensado, porque creo que la que, los que la han hecho, nosotros los duendes de lanza, el minero, digo, no tengo nada, no voy a tirarle un veneno, no tengo nada, espero que con las dos torres lo defiendan, y me pongo a atacar con el zap y debería haberlo tirado defensivo y ganábamos de tres coronas, tío. Qué pena. Pero bueno, no pasa nada, chavales, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que un like se me hace un montón, suscribiros si no queréis perderos, ni nada más, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.